qué tal amigos hoy su amigo lalo mochilero hoy vamos a andar caminando por aquí por el mercado san juan de dios y un poquito de historia les contaré vamos a ver cómo nos va bueno de frente está el centro joyero pero en esta ocasión vamos a ver lo que es el mercado san juan de dios vamos a ver cómo cómo nos va bien amigos pues miren este mercado cuenta con tres niveles en el primer nivel se ven en artesanías o es el tradicional mercado de verduras en el segundo nivel tenemos el área de comida y en el tercer nivel lo quita todavía está cerrado algunos locales pero aquí encuentras ropa cachucha chamarras de todo un poco aquí podrás encontrar todos los accesorios para los caballos chamarras de piel bajos pitiados artesanías bordados y ahorita como está muy de moda los cubrebocas quiero mencionarte que aquí en san juan de dios también tiene un patio central donde se vende de todo también también hay una parte de joyería pero mira la variedad de guaraches un pequeño guarachito del 14 y medio y aquí está una placa conmemorativa al arquitecto alejandro son rosenthal y haciendo un poco de historia este mercado si nos remontamos a sus inicios fue más o menos por ahí del año de 1888 donde fungía como tianguis y luego le hicieron un mercado y te quiero mencionar de que aquí fue el primer baratillo pero no funcionó esto entonces ese mercado pues no no fue tan funcional pero por ahí en el año de 1928 siendo gobernador guadalupe 1 dijo vamos a hacer otro mercado nuevo el mercado colorado y sirvió muchos años el mercado colorado pero debido a que tuvo varios incendios pues tuvieron que demolerlo y en 1950 hicieron un mercado que se llamó un mercado o le decían el mercado definitivo o el mercado colorado fue reconstruido pero pues para poder avanzar tendríamos que demoler lo que ya estaba hecho y se optó por demoler el viejo mercado y hacer el mercado que hoy conocemos ya lo vieron ahí en la placa es por el arquitecto alejandro son rosenthal austriaco de origen pero con sangre de tapatigo y en 1958 es cuando ya conocemos el mercado san juan de dios ahorita vamos a pasar a la zona de comida porque ya hace hambre y te vas a dar cuenta de todo lo que venden ahí arriba vamos aquí pueden secar todo lo que tenemos artesanías en piel nota la batería y empieza la zona de comidas ya son las 10 de la mañana ahorita vamos a ver si encontramos un rico menudito porque ya tengo días que no como menudo bueno meses ahorita después del menudo amigos lo voy a llevar a que vean lo que voy a comer después del menudo voy a comerme unos taquitos de cabeza que cuestan 2 pesos así lo viste bien 2 pesos cuestan los tacos de cabeza vamos a ver que tal están ahorita mientras sigo buscando el menudo ahí esta el menudito le echamos su cebollita su cebollita que mas nos falta ah la mejorana como no y su limón y tortillita recién me hecha papaya le hacía falta algo a esto que creen aguacatito ahorita le seguimos vamos a desayunar un menudo y hoy en que vamos bueno amigos aquí como se los prometí aquí están los taquitos de 2 pesos si cuestan a 2 pesos los taquitos los taquitos carnal a 2 y a 9 pues ahí están amigos los taquitos de cabeza vamos a ver que tal vamos a echarle su limoncito y su salsita verde a ver que tal no le tengan miedo amigos aquí la ganancia o el margen que tienen de ganancia es el volumen porque como venden mucho pues es el volumen lo que les deja no crean que porque cuesta 2 pesos va a estar mala la carne no 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 entren sin miedo con solo 6 pesitos me voy a echar 3 taquitos de cabeza no son como taquitos de la estación pero está bueno está bueno a 2 pesitos excelente amigos muy buenos bueno amigos pues no me queda más que despedirme decirles que recomienden el video me recomienden ya les dije darle like suscribanse activen la campanita para que cuando youtube que les avise youtube cuando subo otro video y como ya es hora de irnos a la trabajación pues nos despedimos de aquí del mercado San Juan de Dios nos vemos hasta la próxima en una próxima aventura no se lo pierdan aquí camino a la trabajación no hay más ya se sabe la frase para mochilear hay que trabajar ahorita les voy a enseñar y saludos y saludos a centro universitario azteca esa es mi escuelita así de chaborruco estoy en la escuela pero ahí vamos bueno los dejo chicos porque ya me voy a la trabajación y saludos y saludos ¡Gracias!